Más de 22.000 pasaportes se repartieron en este 2016 a igual número de personas que así lo solicitaron, mientras que para lo que resta del año ya no habrá cabida a más citas para celebrar este trámite. La jefa del Departamento de Relaciones Exteriores en la Delegación Celaya, Carla Berenice Páramo González, confirmó que sí presentan un incremento en el número de pasaportes entregados este año con respecto al año anterior, que solo fue poco arriba de 20.000 pasaportes. Señaló que este año fue de trabajo intenso. Bueno, este año fue bastante fuerte, considerable. Ahorita, por ejemplo, ya vamos a entrar al periodo vacacional e informar a la gente que el trámite de pasaportes se realiza a través del sistema de citas. Ya ahora no es que la gente se vaya a formar y vaya y haga su trámite. Ahorita, por ejemplo, de acuerdo a la disponibilidad, pues sí recibimos mayores de 60 sin cita, pero que se presenten temprano a las 8 de la mañana. De ahí en fuera, todo el demás, la demás ciudadanía puede acudir solicitando su cita al teléfono 01800 8010 773. El último día, o para trabajar en el periodo vacacional, el último día de labores para la oficina es el 9 de diciembre. De ahí en adelante quedan oficinas de guardia. Aseguró que por ahora ya no tienen posibilidad de conceder más citas porque ya están saturados y solo se hace el trámite a quienes sin previa cita lo gestionan si son mayores de edad, pero aún así deben llegar temprano. Además, reconoció que sí hay incertidumbre entre la población tras el proceso electoral que unos días atrás se llevó a cabo en Estados Unidos, en donde se eligió a Donald Trump como presidente de la nación. Sí, sí hay inquietud de la ciudadanía en hacer sus trámites antes de que se dé el mes de enero. Sin embargo, nosotros lo que les pedimos es que de alguna forma haga su trámite, que no haya la desconfianza, en el sentido de que todo el trámite y el procedimiento con la embajada viene siendo ahorita hasta el momento el mismo, pero sí hay un poco de inquietud por la gente. No, nosotros de hecho el trámite es independiente de la visa a la cuestión del pasaporte, sin embargo, hasta el momento no hemos tenido ninguna situación de conocimiento. Manifestó que hasta el momento no se ha informado sobre posibles cambios en el sistema para el 2017 o por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Norteamérica en enero próximo, por lo que todo seguirá igual como hasta hoy. Además, confirmó que dejarán de elaborar para entrar en periodo vacacional a partir del 9 de diciembre y regresarán hasta el 2 de enero, aunque de igual forma no se les ha confirmado si esta delegación tendrá una guardia como tal para este periodo inhábil. Con imágenes de David Leedward, para Vía Noticias, América Ortiz.